Y ahorita con tu etapa de mamá, vi que también publicaste que tuviste un parto natural en casa. Cuéntanos de eso, porque aquí creo que no hemos tenido ninguna mamá que haya tenido esa experiencia. ¿En serio? Bueno. Hola, yo soy Anto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mordamamis. Hoy tenemos invitada especial, sin embargo, antes quiero hablar un poquito con Michi porque sé que estás en plena renovación del restaurante. Te hemos visto de día, de noche, de madrugada, trabajando incansablemente. Bueno, primero felicidades porque ya pudimos ver en redes que está quedando muy lindo esa nueva vibra, así que te da como calma, como paz. Es muy beige mom. Es muy beige mom, ya ustedes saben, aquí hemos hablado de eso. Pero nada, ¿cómo estás? Amiga, cansada. Pero muy contenta. De verdad que agradecida porque a veces uno se queja, de que tengo más de trabajo. Y por otra parte como que toco tierra y digo, o sea, estoy viviendo un sueño en el que he podido reinvertir en mi negocio, en el que tengo la oportunidad de escalarlo. Estoy, o sea, ayer justamente en mi Instagram puse un post en el que a veces me cuesta como que creerlo. De todo lo que estoy manejando y todo lo que estoy haciendo, estoy trabajando con un grupo que me está haciendo la franquicia. Que vamos a tener. Vienen, vienen sorpresitas. Restaurante en muchas partes del mundo. Exactamente. Entonces me tengo que hacer un nuevo opening, viene una transición de la marca que después les contaré. Entonces, ¡ah, son muchas cosas! Y después lo llaman suerte. Ajá. Señores. Eso es verdad que hicimos una historia en estos días. Que bueno, yo de chismosa puse un screenshot de nuestra conversación. Bueno, porque es que a veces dicen, ay, Anto y Michi les va fabuloso, tienen demasiada suerte, la pegaron del techo. No, no es que la pegamos del techo, amigos, es que, o sea, después de aquí, una corre, la otra te corre y se va a montarse un avión a grabar en Nueva York. Y la otra se va a reunirse con los abogados fulano y mengano en Miami Beach, una hora de tráfico, a ver cómo se hace el tema de poder franquiciar. Y de repente toda la noche supervisando la obra de restaurante, o sea, son muchas cosas las que hacemos. Es difícil, pero no imposible, ya que están dos casos que están trabajando, tal vez, no con el caos encima, pero abrazando el caos. Como tú dices, gracias a Dios tengo este caos y estoy en movimiento. Justamente Víctor me mandó un reel que decía, no te quejes en voz alta, porque Dios no sabe si estás orando o quejándote. Y como que atraes, o sea, en correspondencia, puede ser religioso o no, pero atraes las cosas de las que te estás quejando. Claro. Entonces es como ver desde el lado positivo todo lo que te está pasando. Es agradecer. Agradecer y verlo desde la abundancia, como que no, porque cuando nos victimizamos de que, y estoy cansada, y porque a mí, y no me da tiempo, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué crees tú que va a traer eso? Si tú estás pasando por un problema y tú ese problema lo maximizas y te echas la culpa y sigues y sigues, ¿qué vas a traer? Más del mismo problema. Así es. Entonces hay que verle el lado positivo. Y ajá, y ahora cuéntame tú, ¿por qué ahora te la pasas en un avión? Me la pasas en un avión. Sí, bueno, ahora tengo que, estoy viajando entre New York y Miami, y ahora me voy a tocar también en otros estados, pero muy feliz de trabajar con gente súper cool. Además que, bueno, en la liga más importante de fútbol, bueno, la liga de fútbol de los Estados Unidos. Wow. Y ha sido un reto para mí, primero, como que manejar todo en casa, ¿no? De que ahora no voy a estar los fines de semana con mis niños, entonces también concientizar que los días de semana tengo que ser esa mamá presente, esa mamá que sale a jugar, esa mamá, entonces, durante la semana tengo que dejar de hacer muchas cosas que hacía de trabajo para hacer más cosas de maternidad. Pero bueno, es como encontrar el balance de una cosa por la otra. Estoy muy cansada, muy, muy cansada. Eso sí, no, eso no es queja, es un fact. Exactamente. Me estoy quejando, Dios, no me traigas más cansancio, pero es un súper fact de que estoy cansada. Pero bien, muy feliz, muy feliz por esto y por lo que te está pasando también, así que nada, creo que estamos muy bonitos. No sé qué, no, tal vez hay gente que no entiende qué es lo que estás haciendo. Estás ahorita desde el estudio, desde el estudio, exactamente, sí. A veces, antes mi posición, el año pasado solamente era Sideline Reporter, que es la periodista que está a ras de campo en los partidos, pero ahora subí un poquito más de nivel, voy a estar de Sideline en los partidos importantes, pero el resto de la temporada voy a estar de host. ¡Qué increíble! Del crew de español, Apple tiene las dos transmisiones, la de español y la de inglés. Yo estoy de host en la parte de español para toda la previa de los partidos, half-time show y el resumen. Bueno, esta es la previa de More Than Mammies. La previa de More Than Mammies. Hoy tenemos una invitada súper cool, se llama Mariela Irala, si no la conocen, pues es muy chévere, me encanta su contenido, fue pionera en la creación del mundo de los podcasts. Hacía un podcast muy cool con Daniela Illa, como que se llamaba Porque Ajá, y me encanta porque ellas, sin duda algunas, nos inspiraron a nosotras a hoy estar aquí, pues, teniendo este contenido de valor. Y me encanta porque ella tuvo una transformación, un renacer también después de ser mamá, tuvo un parto muy lindo de manera natural, si ustedes están embarazadas y quieren también aprender un poquito, a informarse acerca de este caso. Y en el Patreon, señores, ¿qué tenemos en el Patreon? Oye, el Patreon está hot. Ella está así muy del amor propio y tal, y yo, no, pero yo quiero más, porque ya es el último mes, el último día del mes del amor, y entonces tenemos este compromiso con ustedes de que les vamos a dar tips de cómo mantener esa llamita encendida que tan difícil es, yo lo admito. Y resulta que como anillo al dedo, porque hace unos días había ido a una clase con una sexóloga, así que nos dio muchas tips para recuperar esa llamada de la previa. Pasión con ustedes, Mariela y Lala. Tengo que hacer el reportaje. Tengo que ir al restaurante. Voy a llegar tarde al estadio. Tengo que entrevistar a una niñera nueva. Oye, respira y tómate el café. Así esté frío. Juntas aprenderemos a hacer More Than Mammies. Y queremos recomendarte a nuestra agencia digital Weplash, porque es la solución de todos tus problemas. Así es. Mira, yo que estoy en muchos negocios y diferentes cosas, es demasiado difícil delegar que tengas por aquí un programador web, que tengas por aquí un diseñador, un community manager. En Weplash te manejan todo por un solo precio al mes, porque tiene una suscripción, una membresía, en la que te incluyen todos estos servicios que de repente uno se vuelve un 8 manejando. Y que es lo bueno, que dejas de cotizar pedido por pedido, sino que durante un mes tienes todo un equipo que trabaja especialmente para ti y para todas las cosas dentro de tu empresa. Así que la solución, solución de inmediato. Así es. Así que síganlos, arroba Weplash. Y bueno, ya pónganse, pónganse al día en manejar todo lo que es su marketing, porque no necesitas estar contratando mucha gente. Weplash le tiene todo. A lo Weplash. More Than Mammies es presentado por Weplash Gravity Studios Mitch's Wellness Otaima Serpa Designs Black and White Salon Y ahora sí, tenemos en este estudio, la recibieron con un cariño, con un amor, con abrazos y besos a Mariela Irala. Claro que sí, aquí comenzó todo, hace muchos años. Sí, no me hagan hablar que lloro, pero la verdad que feliz de estar acá y ver este crecimiento, este set, o sea, espectacular. Nosotros pegábamos las luces con cinta, imagínense. Y ahora mira lo que es esta cosa espectacular. Así que gracias, feliz de estar acá en el estudio y con ustedes, mamis. Qué emoción. Ay, gracias Mari, de verdad que, bueno, tú para el podcast de Porque Ajá, para mí siempre fue como que goals en su momento y fue inspiración en su momento para Morda Mammies también. Que fueron pioneras, tanto tú como Dani, creo que dieron ese paso adelante de decir, o de buscar otra plataforma con originalidad. Creo que esa era la clave, ¿no? Hacían un mix súper cool y mantenían su esencia. Eso es algo muy lindo y qué lindo que años después hayan podido ser inspiración de un montón de podcasts que hoy en día se graban, bueno, no solamente a Gravity, sino a nivel mundial. Ay, gracias. Sí, la verdad que siempre dicen como que no hay que ser pionera, hay que ser segundo, porque la pionera siempre recibe las flechas, ¿no? Y nosotros siempre fuimos las que, bueno, tuvimos que aprender a las patadas, a colgar luces nosotras, a entender. Yo había estudiado cine, pero bueno, yo tenía unas luces de cine, nosotros no teníamos eso. Entonces, bueno, había que improvisar, pero fue muy lindo ver ese crecimiento y bueno, ahora Dani sigue con su podcast que amo y ver la evolución de tantos. Creo que en el mundo anglo había mucho ya, pero el mundo latino nos hacía falta y nosotros que no tenemos cosas que contar, imagínense. Ah, una gente que no le gusta hablar. Entonces, no, feliz. Y encontrar estas historias de personas que inspiran, como ustedes, y darle esta oportunidad a las mamis también, a que puedan encontrar su comunidad y encontrar unas chicas cool que puedan escuchar. Unas cool moms. Of course. Bueno, hablando de cool moms, ¿tú ahorita ya estás? ¿Cuántos años tiene tu beba ya? Un año y tres meses. Ah, esa es súper cool. Yo le digo como que sí, los míos ya tienen diez años. Pero es que se siente como que un año y tres meses como que si fue hace demasiado tiempo, los míos tienen dos ahorita. Sí, sí, es muchísimo. Yo creo que después del primer año, uno sale de una burbuja, son varias, ¿no? Son varias burbujitas. Entonces, uno sale de una y como que, ok, y después ya cuando tienen su personalidad y empiezan a tener sus decisiones, que ya mi hija se elige los zapatos. Tiene un año. Tiene un año. Oh my God. Entonces, bueno, eso es como que ya uno también pasa a ser otro tipo de mamá, como ya entiende que no se van a morir por todo. Entonces, bueno, es como... Eso es chévere. Sí. Porque esto de estar chequeando, si estás respirando, no. Ay, Dios. O sea, es una etapa cansona. Sí, esa etapa en la que se volteó la sabanita, ¿no? Que se va a ahogar con el peluche. Pero entonces a él le gusta morder su peluche, abrazar el peluche, pero cuidado, que si no... Y que entonces le pones, le pusiste la almohada que se abrocha acá para cuando se caen les pegue la almohada. Oh my God, no, 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 no lo hago. No, y le digo, al final el nene no sabe, se va a caer y va a pensar que va a estar la almohada ahí siempre, ¿no? Pero bueno, son un montón de decisiones y cosas que al final, el, el, ¿cómo se dice? El cuarto del bebé, el nursery, lleno de cosas que no usé nada, la mitad. ¿A cuántas les pasó? Como primeriza me pasó, ya con el segundo bebé, lo básico, casi que la cuna y ya. Los pañales ahí. La cuna, cuna, pañales, cremita y ya, porque en verdad... Que acumulas tantas cosas y cada bebé tiene un gusto completamente diferente. Algunos usan el bouncer, otros no, algunos usan la cunita del lado, otros nunca la usan. Yo recuerdo que doné a mis amigas que se habían embarazadas y yo decía, esto lo usé una vez, esto lo usé nunca. O sea, y son 200, 200, 150, 200, son como 5 mil. Claro, que no usaste y que después, bueno, tienes que donar o vender más barato, pero que en verdad no termina funcionando. Igual con los coches. Sí. O lo guardas ahí esperando, que para otro bebé, y cuando llégalo, si llega otro bebé, ya eso pasó de moda, que no se usa. O ya ahora dicen que es peligroso que lo usen. Sí, sí, sacar del mercado porque, por favor. Me pasó con el Mamaroo, el que estaba súper de moda, el swing este, carísimo, cuesta como 400 dólares. El Four Moms. Ajá, ese, el Four Moms Mamaroo. Que salió que había, un niñito se había estrangulado. Sí. Y yo lo compré dos, o sea, 800 dólares. Yo lo tuve y a mí me encantó, en verdad. Lo que pasa es que también siento que muchas veces fueron, son, o sea, es negligencia de los padres. Y que, bueno, se murió, pero lo dejé, lo había dejado con los tiras colgadas. Sí, y 15 minutos, 20 minutos sin mirarlo, porque es que eso, eso también es una cosa que, pero bueno. Mira, Mariela, nosotras en Muerdan Mamis nos encanta que nos cuenten historias. Entonces, a mí me gustaría comenzar, para la gente que tal vez no te conoce, primero contar un poquito de ti, de tu historia, y después de la Mariela, un año y tres meses después, quién es, y en qué momento y etapa de su historia está. Ay, Dios. Bueno, a ver, voy a resumirlo. No, yo siempre fui muy artista, actriz desde chiquita, actué para Disney, y bueno, hice cositas en la televisión. Como que siempre fui muy curiosa, entonces la verdad es que me gustaba estar en frente de cámara, pero también me gustaba entender el detrás, y bueno, ahí empecé a estudiar producción de cine, tuve la oportunidad, sí, de estar en producciones chéveres de Netflix y así, y después, como que al entender que cuando salen estas plataformas, YouTube y Spotify, que uno puede tener su propio contenido y ser como más controlador de lo que pone y lo que hace, porque uno siempre se para en frente de la cámara y habla, y era el guión que te daban. Entonces, bueno, me interesó mucho meterme más en la historia, y ahí es como que empezó una crisis de identidad para mí, porque yo, ¿quién soy yo? Porque es como, ¿qué mensaje quiero dar al mundo? Y ahí es que... Comparado al que dabas, del guión que te daban, ¿no? Era completamente distinto, ahora era como que cómo busco mi esencia. Claro, claro, no, yo no podía cambiar una palabra del guión, yo tenía que decirlo tal cual, entonces eso me hizo muchas preguntas, porque yo soy argentina, pero me crié acá en Miami, entonces mis amigas eran cubanas, mexicanas, venezolanas, y yo digo, bueno, yo soy un mezclun de un poquito, un zancocho de todo eso, y bueno, y ahí empezó también un camino de desarrollo personal para mí, que fue muy cambiante, incluso estaba trabajando en mi trabajo soñado, que yo estaba produciendo, estaba teniendo dos programas en ese canal muy famoso, y no era feliz, no era feliz. ¿Por qué crees que no era feliz? Es que yo creo que lo idealicé mucho, y realmente, de vuelta, estaba entrando en el mismo paquete de que decime lo que hacer, y yo lo hago. Entonces, era la primera en llegar, la última en irme, y todos, ah, ¿hacés todo lo que te decimos? Sí, ok. Entonces, la verdad que fue, y yo ya estaba con esas preguntas, y bueno, súper cursi, pero fui a un seminario de Tony Robbins, que no sé si lo conocen, pero fui. Y fue tipo, mi esposo me dice, vamos a Los Ángeles, y yo, ok, vamos a Hollywood, y no sé qué, y después vamos al seminario, ¿viste? Como que pasamos, lo pasamos, lo saludamos, y ya. Y no, la verdad que la primera pregunta que te hacen cuando llegas ahí es, ¿para qué estás acá? Y sos feliz, realmente sos feliz. Y yo, sí, claro, obvio, tengo el trabajo soñado, tengo esto, el checklist, pero me faltaba como sustancia, ¿no? Y bueno, y ahí ves mucha gente que se está preguntando lo mismo en todas las etapas de la vida, y te da un shock porque había una mujer al lado mío de 60 años que se estaba haciendo esa pregunta, y yo digo, wow, o sea, estuviste 20, 30 años de tu vida en un programa que no te funcionaba. Y ahí fue que empecé a realmente vivir, como yo digo, consciente, porque todas las decisiones que trataba de tomar grandes, las pensaba mucho, y digo, si esto no va por ahí, si no lo siento en mi corazón, no lo voy a hacer. Y bueno, fui, o sea, me agarró tortícolis, me constipada, y renuncié, porque fue lo peor, la peor situación. Me dijeron que era una desagradecida, que cómo yo iba a dejar ese trabajo, que había gente de Rusia que venía a pedir ese trabajo. Bueno, todo el guilt trip, pero la verdad es que lo mantuve bien firme, porque cuando uno hace las cosas desde esa instancia, y que vos no querés seguir a nadie, lo estás haciendo porque es realmente tu verdad. Entonces, viste, la verdad que me fue bien, y de ahí, bueno, surgieron un montón de oportunidades, y me abrió la puerta que Dani me dice, ¿hacemos un podcast? Y yo, no tengo idea de qué es esto, pero vamos, vamos a darle. Y empezamos a hacer cualquier cosa, y fue un proyecto que se volvió uno de mis proyectos favoritos de la vida. Y ahora todo es por ahí. Yo ya sé que tengo mi cajita de herramientas, de lo que me gusta, de lo que yo sirvo, y lo que sé hacer, y lo hago con mucha intención. Si esto me resuena, si esto va conmigo, por ahí voy. Además que yo conocí una nueva versión tuya, que es la versión coach. Ah, bueno, sí, yo le tengo miedo a esa palabra, porque digo, ay, coach, coach, yo, coach. Pero realmente es como uno entender la cajita de herramientas que tiene, y uno sin conciencia dice, bueno, yo aprendí a leer un prompter, yo aprendí a hablar en acento neutro, yo aprendí a hacer expresión teatral, bla, bla, bla. Para que el argentino hable en acento neutro, hay que... No, 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 me sacaron la identidad. Hay que echarle. No, yo desde los seis años que estoy acá y hablo así, imagínate. No, no, claro. O sea, antes mirá cómo hablaba. Pero el tema es ese, es como vos realmente ser consciente a lo que venís, y tener tu intención, entonces la vida te trae oportunidades, y en este caso fue Michelle Poller, que la amo, y que me abrió las puertas de su comunidad, y me dijo, dale, vamos, vamos a que seas coach de speaking, y yo, ok. Bueno, y es buenísima. Antes de llegar al tema del coaching, me gustaría retroceder un poco, porque yo siento que muchas personas, y bueno, nuestro podcast por supuesto va dedicado a mujeres, en el momento donde no se sienten bien en su trabajo, que tal vez dicen, bueno, eso, me dan un pago mensual, estoy cómoda, estoy en mi zona de confort, después de renunciar, ¿qué sentiste? Porque muchas veces el miedo de arrepentirse, el miedo de creer que fue un error, o sea, ese periodo de decir, creo que sí tomé la mejor decisión, ¿cómo fue? Bueno, no te voy a mentir, fue cagada, estaba muy asustada, porque yo digo, ahora se me viene un mundo distinto, de que yo estaba trabajando tanto tiempo para esta posición, me dan la posición, y no es lo que quiero, ¿qué quiero? Entonces ahí empieza como ese descubrimiento, pero está muy bueno, porque es lo que te digo, como es tu verdad, como es, llego, si alguien me dice, bueno, tenés el pelo negro, no, no tengo el pelo negro, porque no, porque es mi verdad, y todo el mundo lo ve, pero de la misma manera si te dicen, ¿querés trabajar de trata? No, y lo podés decir y no sentirte mal, porque es tu verdad, entonces creo que es amigarte mucho a quien sos, y de ahí a mí se me abrieron un montón de puertas, y conozco muchas personas que les pasó lo mismo, o sea, una vez que vos tomás la decisión de ser consciente y cerrar puertas, y cerrar relaciones, y hacer cosas que limpiar un poco, entonces te empiezan a llegar otras cosas, porque es que dicen, no podés agarrar nada nuevo cuando tenés las manos llenas, entonces ahí dije, listo, suelto todo esto y ahora puedo recibir. Era lo que hablábamos del plato, ¿quién me ha nacido del plato? La gringa más latina. Ah, la gringa, estaba contando que ella veía la vida como un plato, y que cuando el plato está lleno no puedes seguir metiéndole más cosas, tienes que comerte una parte del plato, vaciarlo un poco para después meterle más a ese plato. Tal cual, tal cual, y así lo creo. A veces uno lo llena, lo llena, lo llena, y después se desborda y dices, ¿qué hago con el plato? Porque venimos de la carencia, de decir, ay, no tengo suficiente, entonces voy a aceptar esto, y voy a aceptar lo otro, y voy a aceptar esto, y uno se empieza como a dejar, ah, bueno, no importa que no duerma tanto, bueno, no importa que no vea tanto a mis hijos, bueno, no, es como que, y ya, y eso te pasa después factura en enfermedades y en un montón de cosas que, bueno, en ese momento no lo podemos tener consciente. Pero no, uno tiene que ir a arriesgarse, no estamos acá por mucho tiempo, entonces vamos a darle. Darte cuenta de eso es súper importante, porque cuando estás en un sitio que de repente, ya, o sea, es que viendo lo que estás hablando, y que estuvimos en este mismo mundo de actuación, de medios, de todo, que yo también estuve ahí, y mucha gente me ha preguntado, Michi, ¿cuándo vuelves a hacer telenovelas? ¿cuándo vuelves al teatro? Y algo que artísticamente me encantaba, pero el trabajo del día a día como tal, el estar ahí, esperar mil horas, sentada, de que me llamaran, a que me tocara decir mis líneas, y el, como que el ambiente, no sé si llamarlo tóxico, pero tú sabes, difícil de... Ajá, los medios es el que me hizo pensar y decir, oye, yo definitivamente este no es mi lugar. Y lo que hemos hablado aquí, que aprendimos de Stephanie Essenfeld, que nos dijo, hay que dejar de tratar de encajar y buscar pertenecer. Ay, amo eso. Sí, es súper importante eso, y lo que decís de encontrar tu ambiente, encontrar tu tribu, que bueno, eso es ahora mi lema de vida, la comunidad, la comunidad, la comunidad, y creo que es mucho por ahí de vos, saber dónde perteneces. Hay gente que está en los medios y le va muy bien. Y es feliz. Exacto, porque lo sabe, o es su situación, lo sabe manejar de esa manera. Tengo muchos amigos que son felices. Y fue una etapa de tu vida que también la viviste muy bien, y fuiste feliz. Entonces está bueno, como bueno, asumir que eso fue una etapa, no es una sentencia, no tengo que hacerlo toda la vida. Totalmente. Y bueno, han tocado, está ahorita en el medio, estás trabajando para Apple TV, ¿cómo te has sentido? Porque también creo que es diferente el medio en el que estás, que es deportivo y todo. Sí, y yo siento que tal vez es distinto a nivel periodístico, a nivel de entretenimiento. Sí, un porcento. Creo que se trabaja mucho más en colectivo. Yo no sé si es por el hecho de hacer deportes, en donde transmites que el trabajo en colectivo y en equipo es lo que rinde frutos, que sabes que a nivel colectivo tienes que llevarte muy bien con tus compañeros, dejar los egos a un lado, pertenecer al equipo, no encajar, sino pertenecer y estar ahí presente. Y siento que por lo menos en este, no en todas partes es así, yo he estado en lugares de trabajo donde también quiero salir corriendo y en donde termino tomando la decisión de salir corriendo sabiendo que es importante a nivel de currículum, de resumen, pero que a nivel personal me está destruyendo. Y salí y huí. En cambio ahorita siento que también es una etapa cuando uno ya está grande, uno lo afronta con mucha más madurez. Entonces cuando vienen esas pequeñas cosas que en esa etapa cuando uno está creciendo y quieres encajar, te abruman, hoy en día las dejas a un lado. Sabes que quién te lo está diciendo por bien, consejos, críticas o lo que sea que venga de otra persona, sabes leer quién lo está haciendo para sumar y quién lo está haciendo para restar. Y creo que lo tomas de una manera distinta cuando aprendes con madurez, como que bueno, este es mi trabajo, yo tengo que ir calladita, éticamente. Y al final lo que yo siento de esto es que yo lo busqué tanto, lo anhelé tanto. Lo manifestaste. Lo manifesté tanto que me lo estoy disfrutando. Y es agotador y tal vez no es para el resto de mi vida tampoco, porque al final uno como mamá sabe que uno en su trabajo tiene también un tiempo de caducidad y adaptar lo que es el mundo del trabajo al mundo de la maternidad. Pero siento que llega en el momento en el que lo tengo que aprovechar al máximo. Ya después en años veremos, pero por ahora pues el sacrificio vale la pena. Amo, amo. Bueno, cuando estábamos entrando le dije, ¿cuál fue la mano con la que entrevistaste a Messi? Déjame besártela. ¿Tú lo tocaste? O sea, lo entrevistó. O sea, hubo, ah, no, entonces fue la izquierda. Hubo un toque. Ahí yo me tatuó algo, no sé, acá estuvo Messi. En verdad están tan sudados que no es agradable. México, uf, me encantaría abrazarte, amigo. No lo simula por lo menos jugar de esas gotas de sudor. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Se pueden vender? Seguro que sí. Hoy en día se vende todo. Sí, le vamos a sacar dinero a mi mano, bienvenida. No, amo, amo. By the way, hablando de Messi, porque yo sé que a ti te encanta el fútbol, y bueno, Antonella, Antonella. Ajá. Me dio mucha risa porque salió ayer en Instagram la foto del cumpleaños de la esposa de Antonella. Sí. Que es como una princesa de cartón, que sí, Pocahontas y la bella durmiente. Ahí se sienta, creo que era. Y me dio risa porque ellos son tan sencillos. O no sé si es parte de la estrategia de marketing que hacen, pero tú ves que de repente, tú sabes, uno hace un cumpleaños y es una cosa así, fuegos artificiales, y esta gente que es la más famosa del mundo. Bueno, pero me imagino que tiene que ver ligado, a ella le gustarán Disney y las princesas, porque para que te hagan un backdrop de princesas de Pocahontas y de Disney y en tu cumpleaños, tienen que gustarte las princesas. Sí. O sea, tú elegiste el tema, tú dijiste, mi tema es princesas de Disney. No lo sé. Y tiene tres varones, entonces aprovecha y dice, si tengo un cumpleaños de princesas, esta es mi oportunidad de hacerlo. Lo que me llama la atención es lo sencillo, ¿sabes? Porque ellos pudieran como que, no sé, estar en el edificio, en el tope de Abu Dhabi y hacer, no sé, las princesas con esculturas de hielo. Pero no lo hacen. Sí, sí, sí. Bueno, hay justo un meme que dice como que los cristianos y Messi celebrando el cumpleaños a sus hijos, y es que si la mesa con la tortita y los pasapalos así, y que el latino celebrando el cumpleaños. El vecino celebrando. Sí, 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 tal cual. Pecadora, soy pecadora. Es que lo que acabas de decir de ese cumpleaños, o sea, espectacular, a mí no se me hubiese ocurrido nunca. Pero digo, él también creo que, gracias a Dios, tuvimos a Maradona, que bueno, Maradona tuvo su reputación, que ya todos conocemos, y vino Messi y sanamos mucho con él, me parece. Porque Messi es una persona muy, sí, humilde, tranquila, que eso está bien, pero también puede celebrar grande y no está mal. Claro. Más, es como que es auténtico y es, sus valores están bien arregados, y toda la vida que lo seguimos a Messi, podemos predecir lo que va a hacer, ¿no? Porque es que él es muy, eso, sencillo, es muy de familia. El otro día se viralizó que le escribió a alguien que le... Para que le hicieran el asador. El barbecue, le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Me podés hacer un barbecue? No sé qué. Por mensaje directo de Instagram, Messi, desde su cuenta, leo, arroba leo Messi, le escribió, es como si te escribiera a ti, hola Michelle, te contacto, porque me gustaría que me hicieras 50 pequeños. Sí, sí, así. Cabo 500. No, y el tipo, ¿en serio sos Messi? No lo puedo creer. Oh my God, o sea, le escribía como 10 mensajes por segundo y el tipo... Y Messi quería bloquear. Ni siquiera lo ocultó. Pero, ¿sabes? A mí me gusta que hoy en día atletas o personas relevantes como Lionel Messi, como Cristiano, o en la industria del entretenimiento, Lebron James, los Kardashian, etcétera, pero en este caso Messi, sepan la responsabilidad de fomentar valores a través de lo que hacen, de su día a día. Sí. Porque no es solamente lo que hace dentro del campo. Mucho sufrió Maradona siendo quien era dentro del campo porque afuera era totalmente lo contrario. Y creo que culturalmente hasta la Argentina también cargaba esa culpa de cómo le demuestro al mundo que tenemos al mejor del mundo cuando no demuestra ser un tipo con valores, que los niños pueden tener como ejemplo. Era muy complicado asociar al humano con el futbolista. La relación más complicada que tuve en mi vida fue con Maradona. Claro. O sea, en serio, te juro, porque era un amor y odio, porque era, decía cosas de machismo, o sea, bueno, políticas las que quieras. Pero era eso de que yo decía, a mí, ver la sensación que causaba en Argentina, ver a ir a la cancha y ver a viejitos llorar y abrazarse y ver cómo unía un país, fue hermoso, fue mágico y la verdad que le agradezco muchísimo por eso. Pero sí, o sea, después lo escuchabas en un micrófono de entrevista y yo... No podía ni hablar a veces de lo borracho o lo que estuviera dentro de su cuerpo. Entonces, después las declaraciones, después su estado físico, mental, y tú decías, uf, ¿cómo encajamos a este tipo dentro de la sociedad? Entonces, yo creo que Messi aprendió muchísimo, porque también creció con esa cultura de Maradona, de decir, yo no puedo ser él. Si ya Dios me dio el talento, y a mí me encanta porque Messi siempre también habla mucho de Dios, y tuvo un entorno familiar muy sano, y creo que eso también lo ayudó muchísimo. Claro, tuvo un entorno de una abuela, una familia unida que lo ayudó, y él ha tenido la responsabilidad que me parece, porque tampoco es obligación, ¿sabes? Cada quien puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero qué lindo afrontar esa responsabilidad de, yo tengo que fomentar un valor. 100%, a mí eso me encanta, y creo que de eso se trata, atándolo lo que venimos hablando, de ser consciente de qué valor y qué estás dando todos. Ahora, con las redes sociales, hablamos todos en cámara, todos estamos dando un mensaje, no sabes quién te está escuchando, y eso es algo que uno lo tiene que tener ya más presente que antes, que quizás, bueno, nunca voy a aparecer en cámara, nunca voy a decir nada, y ahora lo tenemos que tener más presente que nunca. Ay, yo que te sigo hace bastante, desde que fui a Porquejase, Añales, en la casa de Dani, lo hacían. A mí me gusta mucho el mensaje que das en tus redes, porque, o sea, uno cuando te sigue, es como que da, como que, vibes así de paz, de tranquilidad. Me acuerdo que en la pandemia hiciste como que unas meditaciones que yo hice, o sea, increíble. Y ahorita, con tu etapa de mamá, vi que también publicaste que tuviste un parto natural en casa. Sí. Cuéntanos de eso, porque aquí creo que no hemos tenido ninguna mamá que haya tenido esa experiencia. ¿En serio? Bueno, fue espectacular. A ver, no fue lo planeado para mí. Yo siempre fui como un poco más natural, aparte, en el 2020 a mí me pasó que me pegó una patada en el brazo, es un caballo, me rompió el brazo. Ay, no. Y esa operación salió todo muy bien, pero la, o sea, el recovery que me daban como unos, unas pastillas súper fuertes, me fue re mal con eso. Tomé una vez calmantes y no me gustó, o sea, pensamientos horribles. Y dije, ¿cuál es la alternativa natural de esto? Y encontré unos yujitos que es Horstail, que es Fenugreek, que no sé qué. Y empecé a tomarlos y me recuperé en una semana. Wow. O sea, me sacaron la placa, todo. Yo ahora tengo mi huesito. Y desde esa experiencia yo dije, voy a intentarlo. Y si es lo más natural posible, pero yo no soy como hippie. A ver, claro, porque todo bien con los hippies, les mandamos un saludo, pero yo soy como en el centro. Porque tampoco es como, y más cuando uno va a parir, que uno es lo más importante de tu vida. Y entonces empezamos a estudiar. A mi marido también le encanta estudiar, leíamos muchos libros. Entendimos que había todo un sistema de dulas, de parteras, de midwives que están aseguradas. O sea, vos las podés asegurar todo bien. Y empezamos a encontrar este mundo de aceptación, de conciencia. O sea, unos valores muy bonitos alrededor de todo eso. Y dijimos, vamos a ver qué tal. Nosotros en ese momento estábamos en Houston. Y ahí había un birth center, que es como entre medio de un hospital y tu casa. Porque es una suite, es un hotel espectacular. Y ahí están todos los equipos médicos y vos vas a parir ahí. Y nosotros hacíamos clases, ya habíamos tenido, armamos como una comunidad muy linda. Y a las 30 semanas a mi esposo le dicen, bueno, mira, podés trabajar desde casa. O sea, no tenés que estar más en Houston. Y nosotros, ¿qué hacemos? Porque mi familia está en Miami. Pero bueno, acá está el birth center. Yo iba casi que para ir ahí, después me iba. Pero bueno, ya nos trajimos mucho conocimiento a Miami. Y acá no hice mucho click con los birth centers que había. En verdad, no sé. No te gustaron. En More Than Mammies les tenemos un reto a Natalie Méndez. Y es que nos consiga tres pares de zapatos en 30 segundos para cada uno de nuestros estilos. Fashion y Sport. ¿Estás lista? Anto Sport y Michi's Fashion. Tres, dos, uno. ¡Bravo! Si te gusta estar cómoda y a la moda como Anto, puedes encontrar botas, sneakers, flats y estos bodys que están hermosos. Y si eres de las que les encantan los zapatos altos como a mí, puedes encontrar tacones altos, plataformas, espardillas y más. Encuentra el calzado o accesorio que más se adapte a ti en su tienda física en Doral, en su showroom, en Kendall o para envíos internacionales por su página web bynatalimendez.com. Utiliza nuestro código de descuento MORE than Mammies10. Chicas, creo que lo logré. ¿Ustedes qué piensan? Una de las decisiones más importantes a nivel familiar es el seguro, estar asegurado. Tener un seguro que no desajuste nuestro presupuesto. Por eso recomendamos a Edurango Insurance, el CIMAR. Ella se encarga de conseguirte el seguro que se ajuste a tu presupuesto y a las necesidades de tu familia. Además, están en muchos estados del territorio de los Estados Unidos. Así que usted solamente clic, clic, contacte, llame o puede ingresar a edurangoinsurance.com. En Instagram también las buscan como edurangoinsurance. Y ahí les dan las mejores opciones para que tú y tu familia estén aseguradas. Hola, mis muertes mamis. Estamos en Miami Dentist for You. Y les vamos a contar por qué venir a Miami Dentist for You es una experiencia que no sabíamos que necesitábamos hasta hoy. Así es. Siempre pensamos en que ir al dentista es una diligencia más. Pero la verdad es que en Miami Dentist for You venir es un placer. La clínica es tan linda que literal parece un spa. El Dr. Javier Andrade y todo su staff te hacen sentir como en casa. Además, que mientras te atienden puedes ver televisión o tu podcast favorito. O sea, more than mamis. Ya que tienen pantallas en el techo y audífonos disponibles para ti. También tienen promociones especiales para todas las mamás que nos escuchan. Así que puedes venir a realizarte tus limpiezas, periódicas, blanqueamiento, diseño de sonrisa, implantes dentales, ortodoncia, extracción de cordales y más. Ahora sí, no tienes excusa. Cuida de tu sonrisa con Miami Dentist for You. Haz tu consulta llamando al 305-220-1866. Y síguelos en Instagram, arroba Miami Dentist for You. No, es que... ¿Pero estos son controlados por médicos o por doulas? O sea, ¿cómo funciona? Sí, a ver, el birth center es... Hay una enfermera que es como la top enfermera, que son las enfermeras que están en los partos. Sí. ¿No? O sea, hay que tienen... Sí. Ah, una midwife. Una midwife, claro, que es nurse y también es midwife. Pero ellos tienen esta filosofía de que vos sabés parir y que tu bebé sabe nacer. Entonces, claro que hay complicaciones y que pueden haber cosas. Sí. Más ellas, como te pueden ayudar, tienen tanques de oxígeno, saben revivir al bebé. O sea, tienen muchas, están muy capacitadas. Pero es más el trabajo tuyo. No es como que ellos van a hacerte todo y vos te quedás ahí y nada. Entonces, de ahí empieza todo. Pero en estos birth centers de acá sí que habían como unas reglas que no me gustaban. Como, bueno, si llegas a la semana 40, te inducimos. Bueno, si después no estás dilatando, te ponemos una enema. ¿Yo una enema? ¿En serio? Bueno, cosas así que son reglas. Porque es que en un hospital te dicen 39 semanas, en la otra te dicen 40. Entonces, vos tenés que entender que también hay unas reglas en un establecimiento que es un business. Entonces, bueno, cuando llegué acá y encontré eso, me dijeron, mirá, me dijo una dula. La partera que más recomiendo en todo Miami, se llama Miriam Maldonado, es una cubana hace 20 años que lo está haciendo. Es espectacular. Mirá su Instagram. La tipa ponía lives haciendo partos en vivo. O sea, no se veían ni todo, pero ella mostraba toda la situación. Y era una cosa hermosa. O sea, era una cosa, ponían la música de Spotify que quería la madre, le daban masajitos, armaban la piscina. Qué rico, me encantaría tener esa experiencia. Es hermoso, o sea, la verdad es que yo dije, si yo tengo que haber, biológicamente, crear oxitocina, ¿no? Y la oxitocina viene cuando yo estoy en relax, estoy en el placer. Esto es lo que a mí me causa placer, estar en este ambiente. Y bueno, gracias a Dios salió todo muy bien. Yo estuve, bueno, 24 horas ahí dándole, dándole. ¿24 horas? 24 horas. Pero la verdad es que lo volvería a hacer, o sea, es algo que me salió, o sea, que nos salió a todos como equipo. Ajá, pero fue en tu casa entonces. En mi casa. Ok. Ah, sí, 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 termina siendo en mi casa porque esta partera. No te gustó ningún percento. Pero diste luz en el agua, porque hay veces que es en la casa, pero estás afuera. Aquí fue, te metiste en la bañera. Sí, armamos como tres estaciones distintas y vos podés dar a luz como donde quieras, que eso es lo lindo, como que vos tenés la libertad. Vas como moviéndote, ajustándote a donde te sientes cómoda. Sí, y por ejemplo, las posiciones también que vos quieras. Y entonces, bueno, ya armamos como una estación en la cama, todo con mucha higiene, porque es que uno se piensa como que hay. Los gérmenes en la casa, pero igual en un hospital. Los más gérmenes hay más ahí. Pero si los indígenas parían en plena selva y ahí están el poco de indígenas. Sí, sí, sí. O sea, también es que, en verdad, sí. Nos condicionamos mucho. Cada vez tenemos más cosas, algo que es tan natural. A mí me encantaría, me hubiera encantado tener esa experiencia. Pero al mismo tiempo, pues siento que la medicina también, gracias a Dios, ayuda a cualquier tipo de complicación. Ya que yo digo, por lo menos yo duré 42 semanas. Y no dilaté nunca. Nunca. Yo llegué a la clínica y tenía un centímetro. Y mi mamá también fue cesárea, mi hermana fue cesárea. Entonces yo decía, en la época colonial, yo llegué a ver. Claro. Y entonces, ¿qué hacías en la época colonial? No dilatabas, te sacaban al bebé, o moría el bebé, o moría la mamá. ¿Entiendes? Entonces, al final, ahorita la medicina ayuda mucho a que este tipo de complicaciones, donde biológicamente, tal vez, porque esto es una selección natural, y tal vez biológicamente, como los animales, pues no está condicionado para eso. Ojo, tal vez hubiera estado en el ambiente adecuado. Yo hice también muchos cursos prenatales, con una dula que se llama Renata. Me eduqué muchísimo. Y me hubiera encantado para ir natural. Pero yo digo, gracias a Dios, hoy en día retrocedo. Gracias a Dios. Primero, no fui fanática de, si no es natural, no. Y segundo. Eso te iba a preguntar. Y segundo, gracias a Dios, que la tecnología y la medicina hizo que mi bebé también naciera sano. Qué bien, qué bien. Yo creo que, al final, es eso el mensaje. Es que las mujeres podamos decidir, tenemos las herramientas de irnos a lo más natural o no. Y eso está bien, porque es lo que es nuestra libertad de decidir. Yo tuve métodos de inducción naturales, que eran como aceites esenciales, que yo, bueno, me ponía una rosita, una lavanda. Wow, y funciona. O sea, me puse uno que se llama Frankincense. No te puedo explicar. O sea, llegué a un punto de que dije, basta, sacame esto, porque no lo puedo oler. Porque era contracción, contracción, contracción. Y entonces... Bueno, y está que si los dátiles, el raspberry, el lifting. Sí, bueno, y lo más importante es el movimiento, que es tan loco. Dicen que tener sexo también. También, también. Dicen de todo. La pelota, todo. Lo hacíamos de arriba abajo, cinco veces al día. Pero yo digo, si yo hubiese llegado a ese punto... La bebé no quería salir. No quería. Y digo, si yo hubiese llegado a ese punto, también. Porque ese fue mi miedo que le dije a Ale, a mi esposo. Le dije, mirá, yo no quiero condicionarme a que va a salir de una manera y después sale de otra y me estreso y esto se vuelve peor. Entonces, si yo voy a tener una cesárea, la voy a aceptar, la voy a visualizar. Como que ya me voy a también poner en tema porque sé que puede pasar. Entonces, yo creo que es muy importante tener el conocimiento. Hay mujeres que no. Hay mujeres que no se hacen ecos. Bueno, Evaluna cuenta siempre de Montaner. Yo no necesito ni un eco. Que tampoco ahora se va a hacer ningún eco, nada. Y eso es el camino de cada una. Que para algunas, oh my God, está loca. Y para otras, bueno, quizás no saber y yo sentir y conectarme más intuitivamente, para mí es suficiente. Y claro que le chequean el corazón y cosas así. Pero bueno, hacer tantos, tantas cosas a veces sí juega a la contra. Tú sabes que eso fue una peleita con mi esposo, el tema de los ecos. Porque a mí uno de estos centros que te hacen los ecos 4D, 3D, a mí me daban como que por publicidad las veces que yo quisiera ir, ¿no? Y mi esposo no. Mi esposo, la familia de mi esposo sí es medio hippie. Ok. Y ellos por lo menos, mi suegra parió en la casa. O sea, no, no. Ellos no se vacunaron. O sea, una gente totalmente diferente a mí. Yo soy toda pro medicina. Pero lo peor es que Nathan no se ve así. No se ve así, pero su familia es así. Pero él no. No, es como que mi cuñada y mi esposo, como que era tan hippie la cosa. Ellos fueron todo lo contrario. Mi cuñada es doctora. Ah, bueno. Y mi esposo es súper business, así. Tú sabes, súper seriecito. Cero hippie. Pero bueno, el caso es que todavía, pero culturalmente, sí todavía tiene cositas. Que no lo culpo, es normal. O sea, yo también tengo mis cosas como venezolana de que no, tal. Entonces, él, con su cultura de papas hippies, no quería que yo me hiciera ecos. Me decía, eso, es lo que te manda el doctor, Michelle. Pero no te hagas que si el eco 4D, el eco 5D, no son necesarios. Eso le da demasiadas ondas al bebé, no sé qué. A los bebés, en mi caso, Dios. Y yo así, pero es que yo le quiero ver la carita. Yo quiero ver a quién se parece. Y eso era, y tú sabes, con las hormonas del embarazo, eso era ya de... Tú me vas a llevar a pancitas ya, porque si no, eran pancitas, sí. Y me decían, era como que me sacó, muy técnico, él me sacó como artículos de research que él hizo. De que mira, esto no es lo más recomendado. Tú tienes un embarazo de riesgo, no vamos a poner más riesgo. Y yo nunca me pude hacer mi eco 3D. Nunca. Entonces, bueno. Y, you know, entiendo la gente que de repente decide no hacérselo. Sí, lo que pasa es que hay que estar muy conectado también con Dios y tener la fe de que... Me hacía los normales, los del hospital. Porque, claro, por lo menos, Diego, a la semana 20 le descubren que tenía lo del umbilical... Que lo tenía Paul también. No tenía la vena. Entonces, tú tienes que ir, a partir de eso, tú tienes que ir rastreando el embarazo, porque es que la comida no les llega, o sea, pueden hacer con muy poco peso. Entonces, al final, son condicionantes. No le pasó a mí, a mí no le pasó a mí. No le pasó a mí, a mí no le pasó a mí, a mí no le pasó a mí, a mí no le pasó a mí. Porque es gigante, pero imagínate no descubrirlo. Y que lo vienes acá con poco peso, o que termine sin... Ellos me decían, la consecuencia mayor es que los tengamos que hacer una cesárea antes, porque no está dejando de crecer. Son ese tipo de cosas que tú dices, ay, si un médico no me hubiera dicho esto. Claro. No, ni que son muchas cosas. Pero bueno, el caso es que tu experiencia fue fabulosa, gracias a Dios. Y ajá, en ese momento... No, y que miga de la buena, en verdad. Sí. Yo tengo una amiga en Panamá que ya se hizo todo un álbum, tiene el álbum de fotos de todo el día. Ah. Y ya se llevó un fotógrafo a la casa. Yo tengo close-ups, o sea, yo tengo tiros, tiros de largos y tiros de abajo. Sí, o sea, nace y tengo dos close-ups. Y tu esposo veía. Mi esposo recibió a la... Eso es muy bello, a mí me hubiera encantado. En verdad que es el panorama ideal de un parto. Bueno, tú sabes que hay gente que dice que... Bueno, esa es una conversación que uno tiene antes de parir o lo que sea, si sea cesárea o parto. Que si el esposo va a ver cómo sale, porque hay uno... Bueno, mi esposo se desmaya si me ve... O sea, él decía, yo no quiero cortar cordón, yo no quiero ver Sandra, yo no quiero ver nada. Claro. El día que yo tuve la cesárea, ese hombre estaba así. Y veía. ¿Y dónde le cortó? ¿A cuál le cortó primero? Ay, qué hermoso. Él quería hacer todo, pero yo estaba en shock, y yo de verdad. Y él veía atrás de la cortina y todo. Pero él era de que, no, yo necesito keep this sexy, yo no quiero ver nada de cómo está eso allá abajo. Pero fíjate al final, sí. Sí, a ellos se les pasa rápido, me parece, porque bueno, en mi experiencia así fue. Pero el tema es que él estaba muy involucrado y creo que también es todo eso. Al involucrarnos tanto, porque la midwife y la dula están ahí y están mirándote a vos. Quizás en un hospital sí hay como más movimiento, más gente, no sé qué. Entonces, todas las preguntas que mi esposo tenía, todo lo que sentía, había alguien ahí que le estaba respondiendo, que lo estaba educando. Y él, bueno, la verdad que un trooper, porque estaba ahí haciéndome chistes. Yo me iba a Planeta Parto y cuando volvía, él estaba ahí haciéndome reír y yo, ok. Pero creo que todo eso también hizo parte de que la experiencia sea muy bonita, porque al fin también el hombre tiene, el padre tiene mucho que ver. Y él también debería elegir y debería ser parte de esta experiencia, porque ellos quizás, como no lo sienten adentro de la panza, les cuesta sentir un poquito más la paternidad. Y que estén ahí, yo creo que eso fue lo mejor. Por eso yo siempre recomiendo estos cursos prenatales, porque involucran mucho al papá. Y el papá entiende mucho más lo que estás pasando y lo que vas a pasar. Entonces, en el momento de estar en el hospital o en tu casa, él entiende cuál es su misión. O sea, mi misión es esta, esto es lo que va a pasar, si no pasa esto, cómo puedo ayudarte. ¿Víctor vio o cómo fue el caso de él? Sí, Víctor, bueno, las mías, las dos fueron cesáreas. Él fue a todos los cursos prenatales también conmigo. Y después estuvo, perfectamente vio cómo cortaron. Es más, él estaba como impresionado, porque con el segundo embarazo, yo tengo esta zona como muy fuerte. Y fue como complicado abrirme las capas. Uy, porque estaba, claro, ya era el segundo, la segunda cesárea. Y tenía como, no el que lo, pero la cicatrización por dentro. Fuerte, más fuerte. Y entonces fueron como que abrir. Y entonces tardaron mucho como en sacarme al bebé, porque no podían abrir. Y él me miraba así como que, tratando de no poner caras. Y dije, mira, amigo, o sea, está fallando tu misión. No, por lo menos. Y huele a quemado. No sabía que, claro, en plena operación huele. No me acuerdas que tenía tan, tenía, yo parí en pleno. No queremos hacer tarras el parto. Bueno, yo digo parir porque yo siento que yo parí. Esa vaina fue un parto, igual que fuera una cesárea, porque fue demasiado estresante y igual sufrí dolor. Y yo era el pleno coso de Omicron, el brote de la vaina esta de COVID. Y tenía como tres mascarillas puestas y yo no olía nada, chama. Pero nuestra experiencia fue un poco traumática y justamente la estábamos hablando en el podcast de Marriage Confessions, el que hago con Nathan. Y hay una parte en la que hablamos que yo molesté porque me dijo, o sea, sí, fue cool estar ahí, pero fue, o sea, me gustó, obviamente, como padre estar ahí, pero fue demasiado traumático. O sea, como que él no lo recuerda y yo tampoco, entonces eso es algo que we're healing y necesitamos, no sé, hacernos un retiro, no sé. O él dice que se nos quitará si tenemos otro hijo y esa experiencia morir. ¡Ay, qué lindo! Es que hay un momento de estrés. O sea, y el cerebro trata de, yo creo que el ser papá y ser mamá, o sea, viene de Dios. Y hay algo en nuestro cuerpo que está diseñado para tratar de como que olvidar y sobrepasar eventos de trauma o de estrés. Y en verdad, cuando uno está en quirófano, comparado con un parto natural, en donde, bueno, estás dilatando, faltan dos centímetros, ahí viene, sigue pujando, que es un poquito más, tú tienes más el control. No, y una cesárea de emergencia, en mi caso, cero control. Tú como mamá, en un parto vaginal, tienes demasiado el control de tu cuerpo, de tu respiración, te vas guiando. Creo que eso te calma mucho más como mamá. En cambio, la cesárea es un quirófano con 20 personas que no conoces. Chamas demasiada gente, ¿verdad? Es horrible, con una luz blanca que miras arriba, que todo el mundo está diciendo, todo el mundo te trata con amabilidad porque te tienen que tratar con amabilidad, pero tú no tienes el control y tu esposo tampoco tiene el control. Entonces, es un momento de estrés que recuerdas poco o nada. Yo tengo flashes, pero yo decirte, recuerdo el momento exacto, cuándo salió, no sé qué, no. Claro. Porque tu cuerpo está, es como, que todo se va bien, quiero escucharlo, quiero escucharlo y tal, no sé qué, que me quiten esto. Chamas épico, yo creo que ese momento en la vida es como que de verdad te marca un antes y después. Tú como que cuando cierras los ojos, ¿qué es lo que recuerdas de ese momento? Sí. O sea, ¿y cómo fue? O sea, fueron 24 horas y las 24 horas estabas pujando. O sea, ¿qué hacías en la piscina, en la pelota? ¿Cómo era la cosa? No, 24 horas con contracciones que iban y venían. Lo bueno de la contracción natural es que va y viene. Entonces, es una ola de dolor, pero después se va a cero. Entonces, yo me dormía. O sea, literal, pasaba la contracción. ¿Y cómo hacías con el dolor sin epidural? Yo tuve contracciones también. Sí, yo también tuve. Sí. Pero, no sé, parir, pues, o sea, siempre. No, pero la contracción creo que es peor que parir. Sí. O sea, sí, 100%. Porque cuando vos pujas con la contracción, es lo que la contracción quiere. O sea, la contracción que necesita, sí, quiere que vos pujes porque vos querés sacarte esa presión de adentro. Entonces, yo me hacían masajitos, tenía control, pero la verdad era aguantar y resistir. Yo tuve que hacer como un, algo que me gustó mucho es que te amigás con el dolor. Porque el dolor es distinto acá. El dolor, en todas las otras ocasiones, lo rechazás y querés que se vaya y me tomo un Tylenol y hago esto para que no me duela. O sea, acá el dolor es necesario para que nazca tu bebé. Entonces, vos tenés que amigarte y decir, vamos a sentarnos vos y yo con el dolor. Vamos a negociar. Sí, escúchame, yo quiero mi bebé. Interesante. Yo quiero mi bebé y yo sé que tengo que pasar por vos. Entonces, vamos a sentarnos y yo voy a aguantar, voy a resistir, voy a quedarme bien presente con vos y después vos me das a mi bebé. Era como la negociación. Qué lindo. O sea, qué raro, pero qué lindo. Sí, es muy raro. Pero lo que te iba a decir también en estos casos de que uno pasa quizás experiencias que no son tan ideales, es la historia que vos te vas contando. Porque tu mente no sabe la diferencia entre lo que pasó y lo que quizás vos querés que quede. Qué importante eso. Sí. Entonces, si vos querés cambiar la historia, la cambiás. Entonces, ¿qué funcionó para vos ese día? ¿Qué fue lo maravilloso? Dice que si eres coach. Me sale, ahora estoy en el rol. Estoy en el rol. Pero digo, eso me sirve mucho. Porque sí, también creo que uno idealiza todo, 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 todo. Y yo soy así, yo soy la que me pinto la película. Yo me llevé hasta una luz como esta de los estudios para tomarme la foto con mis dos hijos. Me muero, me amo. Me amo. No pasó, amiga. No creo demasiado, Michonne, que ya con su luz. Ah, sí, yo llegué y el doctor, ¿y qué? ¿Para qué es? Ah, no, no. No, el primer look de mi bebé eran medias, amarillas, el pantalón rojo, un gorro violeta. No, Mari, ¿por qué? Porque no lo pensé cuando salió. Claro, entré, me dice la partera, yo te ayudo, ¿dónde está la ropita? Ay, no sé, le digo, está allá, creo que no sé qué. Y la tipa agarró, tú, 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 y yo, ay, por favor. Entonces, la primera foto es la del segundo día, no el primero. Porque sí, y bueno, algo que no estaba planeado es que salió 4 kilos 400, mi beba. Grandísima. Una, un pan dulce. Son más de 8 libras. Sí, una bebé de un mes ya me salió. Entonces, eso no estaba en los planes, pero por suerte. Y perdón, like, if it's too much information. Sí, no, sí, like, por lo así te rompes, ¿qué pasó? Porque es tan grande. Pasa, pero no me pasó. Porque es que, a ver, yo puse en distintas partes y una cosa de estar con una midwife que tiene mucha experiencia es que ella te entra a la piscina cuando ya sabe que vas a, estás en ese proceso. Ella me escuchaba gritar y ella ya sabía en qué etapa yo estaba. O sea, esas tipas son unas duras. Son increíbles. Y ella me metió a la piscina y yo en la piscina estuve 15 minutos y salió Gali. ¿No te mandaron a dar como unos mensajitos semanas antes con aceite? Ahí en el perineo. Claro, sí. Ahí hasta como aparaticos y todo. Sí, bueno, y sexo con eso también. Porque eso también entra para todo. Ya va, me perdí. ¿Cómo que sexo con el aparatico? El aceitito. Ah, ok. Eso no entra. No, no, no. El bebé sale con eso en la mano. Mira, pero rescatando lo de antes. Me gustó mucho de crearnos también como qué recuerdas bonito. Y esa es tu historia. Eso, o sea, lo voy a trabajar. Gracias, Marí. Y lo hablaré con él. Mira, al principio de programa te pregunté quién era la Mariela de antes. Ahora, para resumir en poquitos minutos, en qué se ha convertido la Mariela un año y tres meses después de ser mamá. Bueno, yo ahora entiendo que, por ejemplo, hoy mi misión es comunidad. Entonces, trato de hacer como una palabra que me va, el año va a ser alrededor de esa palabra, ¿no? Entonces, antes era como que, sí, agarraba de todos lados. Ahora quiero concentrarme en una. Entonces, mi palabra es comunidad. Estoy creando comunidades y soy parte de una comunidad muy linda que se llama Créetelo, que la amo. Lo máximo. Sí, qué bueno. También acá estamos. Y para mí eso es como el foco que yo estoy dando es la calidad de vida que yo estoy teniendo. Entonces, la calidad de las amistades a lo que le estoy diciendo que sí, la calidad de la comida, la calidad de la música que estoy escuchando. Todo para mí ahora tiene un porqué. Y creo que antes, bueno, como que vivía mucho y fluía y todo bien. Pero ahora cuando uno le pone un poquito más de intención, y uno es que tiene que vivir con el control, porque no viene desde el lack o del miedo. Viene desde la abundancia. Viene como que, hey, lo estoy haciendo porque quiero atraer realmente lo que yo vine acá a hacer. Entonces, ¿cuál es la misión que este año quiero o me gustaría acercarme? Bueno, voy a tener amigas, por ejemplo, a encontrar mis soul sisters. I love it. Y todas esas cosas así, como que antes eran como que, ay, qué lindo ella que lo está haciendo, ay, qué lindo ella que medita, ay, qué lindo ella que hace eso. Y yo no lo hacía. Entonces, creo que me convertí finalmente en esa persona que yo antes miraba y decía, ay, guau, mira qué bien. Y ahora es como, bueno, I'm trying. ¿Cuál fue tu mayor herramienta para dar ese paso? Porque suena fácil, ¿no? Yo de repente, entonces dije, bueno, yo sí voy a hacerlo. Pero, ¿cuál es la herramienta para decir, mira, yo voy a hacer esto, a tener este mindset? Porque es muy difícil, ¿no? Pasarse ese switch y decir, yo puedo con esto. Sí, creo que es empezar a decirte tus verdades, ¿no? Ahí tenemos como a veces mieditos y cosas y creo que hay que sacarlos a esos miedos y trabajarlos. Entonces, sea terapia. La terapia a mí me ayudó muchísimo. Journaling, escribir. Escribir mucho todos mis pensamientos, mis deseos. Y cuáles son los pasos, cuál es el primer paso que puedo dar para acercarme a esa vida. Y quizás es un paso muy chiquito. Y si vos sos consciente, la vida te lo va atrayendo. Yo a Michelle Poller siempre le digo, decretelo. Ella estaba todo el tiempo en mis historias. Y yo, ay, esta chica está todo el tiempo. Y después, claro, digo, pero ¿por qué me está llegando Michelle Poller? Y empiezo a leer, a escuchar. Y yo digo, oh my God, era lo que estoy buscando. Pero estoy yo en mi programa viejo de que, ay, no. No sé qué es lo que buscaba en Instagram. ¿Qué es lo que buscamos en Instagram? Esa es la pregunta, ¿no? Pero digo, ¿qué? ¿Comunidad? Sí, sí, pero entonces, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es asociarme a una comunidad. No puedo estar en todas. Entonces, me acerco a una. ¿Quiero comer mejor? Bueno, listo. ¿Cómo mejor? Y me digo mis verdades. Y digo lo que tengo que escuchar. Entonces, me parece muy importante eso. Y tener amigas que te ayuden en ese proceso. Que vos tengas una amiga que admirás y vos digas, ay, me encantaría trabajar la ética que tiene Anto. Me encantaría ser tan alegre y festiva como Mitch. Entonces, me voy acercando a estas personas que me van a inspirar a eso. Y creo que la verdad, verdad, es las personas que te rodeás, eso va a ser lo que te va a impulsar a la vida que querés. Nos quedamos con esa frase ahorita para irnos al Patreon. Este es nuestro último episodio en el mes de la Mosh. Así que vamos a hablar un tema que no tocamos aquí en la mesa. No, pero esto es amor. Lo que acabas de decir. Es amor, pero el amor... Este es el click que va para ahí. El amor de pareja. Es porque me encanta esa voz. Es verdad, el amor propio. 100%. Yo creo que nuestro alrededor condiciona mucho nuestra esencia. Y cuando encontramos en nuestro alrededor la gente que realmente nos suma, nuestra esencia es completamente diferente. 100%. Es así. Y en Patreon, ya saben que pueden ingresar en el click que tenemos aquí en la descripción. Son 5 dólares al mes para pertenecer a nuestra comunidad. Nada más que 5 dólares. Exactamente. Y tienen beneficios. Nosotras, hablando de café, en el mes del amor, dijimos, bueno, hacemos una tarjeta de Starbucks colectivo. Aquí, aquí, abusadorcita. ¿Quién? ¿Alguien comó mucho este café? Porque es un café que le damos a nuestra comunidad y cuando nos metemos en la cuenta, de repente casi que un termo, los granos de café, un banana bread. Si se hubiera podido comprar una máquina, la compra. Y yo como que, mano, no, no, pero casi todas son muy panes a comprar ese café. Pero las están regañadas. No se sientan mal. Si usted lo dice, hay momentos de recapacitar. La próxima vez se compra un solo café para que alcance para todas, que tuvimos que meterlas como cuatro veces a la tarjeta. Sí, sí, sí. Bueno, esos son el tipo de detalles que tenemos con nuestra comunidad. Hacemos giveaways, tenemos un chat en el que hablamos y nos desahogamos muchas veces. O sea, hay veces que digo, ¿con quién hablo esto? Y yo, ah, con mis mamis, amor de mamis. Así que, bueno, ya nos vemos. Vamos a hablar con Mari en Patreon de, ¿cómo cambia la relación pareja? Una vez que llega la bendición a casa. Ay, Dios. Así que, bueno, nos vemos por allá. Chaito. Bye. Chaito. Chaito. SILYN